Ven mi amor la noche entera Ven conmigo Vamonos de aquí mi amor la vida entera Ven conmigo Vamonos de aquí mi amor la noche entera Ven conmigo Vamonos de aquí mi amor la vida entera Ven conmigo Y vámonos de aquí Amor, corazón And you, my love, corazón Tu amor me lleva a mi son Me transformo, yo quiero ser tu amor Tu amor me lleva a mi son Me transformo, yo quiero ser tu amor Ven, mi amor, la noche entera Ven conmigo, vámonos de aquí Mi amor, la vida entera Ven conmigo y vámonos de aquí Mi amor, la noche entera Ven conmigo, vámonos de aquí Mi amor, la vida entera Ven conmigo y vámonos de aquí Mira, no puedo, la plena no muero Mi amor es sincero Seré tu compañero real Sin final Solo tú nada más conmigo Si tú sabes que yo estoy contigo Que tus conflictos también serán los míos Si tú eres el aire que respiro Ay Dios mío, dame la bendición Tu amor me lleva a mi son Me transformo, yo quiero ser tu amor Si tú sabes que yo estoy contigo Si tú sabes que iba a decírtelo Que me gusta la manera en que se pone tu rostro Cuando digo te quiero Voy a hacerte feliz Amor es amor Amor, corazón Amor, corazón Ven mi amor Mi amor, la noche entera Ven conmigo y vámonos de aquí Mi amor, la vida entera Ven conmigo y vámonos de aquí Mi amor, la noche entera Ven conmigo y vámonos de aquí Y mi amor la vida entera, ven conmigo y vámonos Tu amor, tu me llevo al son que tu quieras Voy donde quiera estoy Tu amor, me llevo a mi son Me transformo, yo quiero ser tu amor Gracias por ver el video